¿Le parece si hacemos una pequeña oración y comenzamos? Oramos. Espíritu Santo, hoy te damos gracias por tu presencia. Gracias porque cada mañana tus misericordias se renuevan. Gracias porque cada mañana, Dios, podemos disfrutar de un nuevo día junto a vos. Padre, yo te pido que en esta mañana vos te puedas mover y que puedas traer paz, que puedas traer descanso a nuestros corazones. Dios, que en este tiempo podamos entrar en ese descanso que vos preparaste para nosotros, Jesús. Te doy gracias porque esta mañana, al igual que todas las otras mañanas, vos renovaste tu amor por nosotros. Y hoy es una hermosa oportunidad de volver a conectar con vos. Y Dios, yo te pido que si hay acá corazones que han estado alejados o apartados de la intimidad, no de la iglesia, sino de una intimidad con vos, que en esta mañana puedan reconectar. Que en esta mañana podamos, cada uno de nosotros, entrar en ese reposo en tu presencia y disfrutar así como María a tus pies. Dios, que la mejor parte no nos sea quitada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero agradecer a la pastora Cande por la oportunidad también de haber compartido con los jóvenes. ¿Cuántos vinieron anoche? Yo sé que allá están todos los chicos. Estuvo muy lindo porque pasaron cosas. Estuvimos hablando de la gracia y luego estuvimos orando por sanidades. Así que en el after había un grupito que estaba jugando al truco, un grupito que estaba jugando a algún juego y otros estaban orando. Y estuvo muy bueno porque hubieron varias sanidades. Varias sanidades, varios testimonios de sanidades. Personas que tenían lentes, se fueron sin los lentes. Algunos que tenían dolores en las piernas o en los pies, se fueron sanos. Y eso me encanta porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él sana. Yo soy un apasionado por las sanidades. Pie planos también. Hubieron dos pie planos que se fueron con arco. Y eso fue tremendo. Sí, es verdad. Y si hay algo que me gusta hacer siempre es poder despertar a otros para poder vivirlo de esa manera. Entonces, anoche fue simplemente un testimonio de lo que sucede cuando nos desafiamos a poner a prueba lo que Dios dice. Entonces, yo los quiero desafiar a cada uno de ustedes a que si hoy durante el día se encuentran con alguien que tiene algún dolor, que digan, Espíritu Santo, ayúdame porque quiero ver esta sanidad. A mí me gusta eso porque no tenemos que esperar que una persona conocida o ungida sea la que ore, sino que cada uno de nosotros como creyentes podemos tener fe para que las señales nos sigan. Dice, las señales seguirán a los que creen. Entonces, los desafío. Ese es un pequeño desafío, un pequeño snack antes de comenzar con la palabra para desafiarlos. Y los que me conocen saben que a mí me gusta sacar de la comodidad a las personas. Así que hoy no te voy a sacar tanto de la comodidad. Hoy justamente voy a hablar un poco del descanso. Así que puedes relajar un poco. Pero no sé qué va a pasar esta noche. Bueno, tenía preparada una palabra para el día de hoy que tiene que ver con el descanso. Si puedes hacer conmigo la palabra descanso, descanso. ¿A cuántos les cuesta descansar? A ver, quiero que me puedan levantar la mano. Los que me dicen, yo no puedo parar un segundo, mi mente está a mil por hora. A ver, quiero ver las manos de los que están a mil por hora. Los que en este momento están pensando en lo que van a hacer después de la reunión. No me levanten la mano, por favor. Pero a veces nos cuesta descansar. Nos cuesta porque estamos acostumbrados al activismo. Nos cuesta descansar porque es el ritmo de vida que llegamos. Yo te voy a contar algo que me pasó a mí en el 2020, cuando todos fuimos obligados a parar por esta pandemia. Me sucedió algo que fue en el 2020, en marzo. Yo venía con mucho trabajo, mucha actividad con la escuela, con los jóvenes y otras áreas también de mi vida. Y sucedió algo que fue que, bueno, paramos todos. Y yo no sé si he contado el testimonio este de acá, pero, bueno, genial. Me sucedió algo. En marzo, yo me voy a dormir. Y uno dice, bueno, voy a dormir, descansar. Y esa noche me empezó a picar todo. Dijo, wow, debe haber bichos en la cama, no sé, qué onda, qué pasó. Los mosquitos, no sé qué era. Me levanto el otro día y me levanto con ronchas. Digo, qué raro. Bueno, y al otro día, y al otro día. Bueno, la cuestión es que, no sé si ustedes conocen lo que es la chinche de cama. Horrible, ¿eh? Bueno, agarré el colchón y le eché veneno por todos lados. Lo dejé el colchón al aire libre para que sea libre de todo a chinche. Y luego, bueno, me fui a dormir de vuelta y relajé. Relajé, listo, descanse. Pero empezó a pasarme algo. Me empezó a picar todo de vuelta, pero no tenía ninguna roncha. Digo, ¿qué está pasando? Bueno, un día, dos días, tres días, una semana. Dos semanas, tres semanas. Entonces digo, no, acá hay algo mal. Entonces me sigo buscando, buscaba las chinches. No, no había nada, estaba todo muerto, ¿no? Y bueno, capaz que una reacción alérgica me picó y, no sé, me enfermé de algo. Voy al doctor. Dice, no, no tenés nada, vamos a hacer un test de alergias. Bueno, hacemos el test de alergias, nada. Y así por un mes, dos meses, tres meses, por nueve meses. Yo cada vez que me iba a dormir, no podía dormir a causa de picazón en todo mi cuerpo. Lo peor de esto es que no era que tenía ronchas, era solamente, no sé, mira, hacete así con la manito acá, así como, tocate apenas. Tenías esa sensación en todo el cuerpo. La única manera que yo tenía de poder dormir, poder descansar, era moverme todo el tiempo hasta que me cayera dormido en algún momento. Imagínate el sufrimiento que era para mí ir a mi cama. Ahora, yo pensaba que era mi cama y, no, cambié de colchón, cambié de pieza, cambié de, no cambié de casa, pero me iba a cualquier lado, en cualquier lugar donde estuviera, me pasaba lo mismo, me picaba. Lo peor de todo es cuando comenzó a ser a la tarde, porque yo digo, bueno, me voy a dormir y durante el día no me pasaba nada. Pero después empezó a pasarme a la tarde, al mediodía, y ya casi todo el tiempo me estaba picando. Digo, ¿qué está pasando? Iba al doctor y me decían, ¿de qué trabajas? No, trabajo con personas en la iglesia. ¿Y estás estresado? ¿Y qué te puedo decir? Un poquito. Dice, ok. Y todo el tiempo me preguntaban lo mismo. ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? Claro, no era nada físico. Yo fui al doctor, me hicieron todos los análisis, mi sangre estaba bien, no tenía alergia a nada. Hicieron todos los análisis que tenían que hacer y estaba perfecto. Pero acá había un problemita, que era que no podía descansar. En mi mente, yo estaba constantemente agotado y ansioso. Y el Espíritu Santo ahí me habló de un versículo que está en Isaías 23. Y si querés lo abrimos juntos, porque es un hermoso versículo que se transformó en un rema para mi vida. Isaías 23. Perdón, Isaías 26. Este versículo dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confían siempre en el Señor porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Y Dios me dio este versículo y me dijo, Santi, quiero que medites este versículo cada vez que te vayas a dormir. Y que no puedas dormir para que puedas ser libre de tu ansiedad. Obedecí. Antes de irme a dormir, empezaba a meditar en este versículo y me iba a dormir. Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Y me iba a dormir meditando en ese versículo y un día, dos días, una semana, dos semanas, creo que al mes me fui a dormir y nunca más me pico. Y en ese momento Dios me enseñó algo. Dios me enseñó la importancia que hay en, primero que todo, en reconocer que yo puedo tener autoridad con la paz que Él me da. Pero segundo, en reconocer la importancia del descanso. Yo por nueve meses no pude descansar. Para mí ir a dormir era una pesadilla. Era, prefería, no sé, quedarme despierto y a veces hasta me quedaba despierto esta tarde hasta que estuviera tan, pero tan agotado que cuando pusiera mi cabeza en la almohada, durmiera. Pero al fin, después me levantaba a las dos horas porque me picaba todo. Y durante esos nueve meses que no tuve descanso, me di cuenta cómo eso afectó mi capacidad de soñar. Yo dejé de soñar. En ese tiempo no soñaba. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de soñar? Porque una de las maneras donde Dios más me habla es a través de sueños. Entonces, cuando yo no soñaba, el Espíritu Santo por esa área no me hablaba. Entonces, el diablo me estaba robando mi capacidad de soñar. Me estaba robando mi capacidad de poder recibir palabras del cielo en sueños. Mi humor cambió completamente. ¿Alguno acá cuando se levanta y no durmió bien, se levanta con buen humor o mal humor? Como, no me hables hasta que me tome mi café de la mañana. Y me empezó a hacer eso, que me empezó a afectar en toda mi vida. Como una pequeña área, que era el área de no descanso, me afectó en todas las áreas de mi vida. Mi vida espiritual empezó a decrecer porque estaba tan cansado que cuando quería orar no tenía energía. En mis relaciones, todo empezó a ser afectado porque no estaba descansando. Cuando se solucionó esto, primero, fui la persona más feliz del mundo. Ahora duermo 15 horas al día. No, mentira. No, no, no. Ahora puedo dormir. Puedo irme a dormir tranquilo, sin temor, sin miedo. Y puedo acostarme y decir, gracias Dios, porque puedo dormir. Gracias Dios, porque puedo descansar y me puedo renovar. Antes yo cuando me iba a dormir, era como, bueno Dios, vamos de vuelta. Ayúdame a dormir. Hoy es una de las cosas que disfruto, poder descansar. ¿Y por qué es tan importante el descanso? Bueno, yo te cuento este testimonio porque... Dios me empezó a hablar acerca del descanso. En el 2021, la palabra que Dios me dio fue descanso. Y me empezó a enseñar cosas que hoy te quiero compartir. Primero que todo, hay algo que nos roba el descanso, que es que queremos tener el control. Y esto no estoy hablando ahora de dormir, sino estoy hablando de una posición del corazón, una posición de nuestro espíritu, que es una posición de descanso. Lo que nos roba el descanso es que amamos tener el control. Cuando no podemos descansar en Él, por ejemplo, que Él te da una palabra, y Él te dice, confía en mí, yo lo voy a hacer. Y nosotros por nuestras propias fuerzas estamos intentando hacerlo. ¿Te ha pasado? ¿Sí? O a mí solo me pasa. Que Dios te dé una palabra y dices, confía en mí, tranquilo. Y vos le estás dando todas las vueltas y lo intentás hacer. Y cuando lo haces te sale mal. Y vos decís, ¿por qué no confía en Dios? Bueno, yo tengo un bachiller en no confiar en Dios en esas áreas. Y Él me hablaba de esto, ¿no? Como que el descanso, ¿por qué nos cuesta descansar? Porque el descanso nos obliga a depender. A depender de alguien más. Es perder completamente el control. Yo te voy a contar acerca del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tenía que descansar, no era una opción, era un mandamiento. ¿Sabes lo que sucedía con el pueblo de Israel? Que uno de los diez mandamientos era el descanso. Y ellos tenían, en una parte de la historia, dice que Dios mandó maná del cielo. Y en el sexto día ellos tenían que recoger una doble porción para que en el día de descanso ellos no tuvieran que ir a buscarlo. Pero, ¿qué pasaba? Cuando ellos, primero que todo, si ellos recogían una doble porción el día lunes o el día martes o cualquier otro día que no fuera el sexto, esa porción se pudría. Entonces, es muy lindo esto porque ellos no podían hacer de más porque lo que hicieran de más se iba a pudrir. Era algo para el día. Solamente un día. Hay un versículo de Mateo 6, 34 que dice, basta cada día su propio afán. Entonces, ellos recogían lo del día y durante ese día ellos recibían la bendición de ese día. Pero el sexto día tenían una doble porción. Y al tener la doble porción lo que los obligaba era a que el día siguiente ellos tuvieran que descansar. No iban a recoger nada porque, primero, si uno no respetaba el día de descanso... ¿Ustedes saben qué le pasaba a la persona que no respetaba el día de descanso? ¿Alguno sabe? Lo apedreaban. Es heavy. En el Antiguo Testamento, la persona que no respetaba el día de descanso... Vamos a apedrearlo. Tiene que morir. Es decir, ¿cómo pará, Dios? ¿Cómo puede ser si solamente trabajé? ¿Solamente trabajaste o ese día decidiste no confiar en mí? ¿Y por qué tan fuerte este castigo a una persona que no descansara? Bueno, ustedes verán el pueblo de Israel cómo iba confiando y desconfiando todo el tiempo. La historia del pueblo de Israel es una historia de inconstancia. Ellos confiaban en Dios cuando veían milagros y después el otro día ya estaban adorando un becerro de oro. Confiaban en sus fuerzas más que en las fuerzas de Dios. Entonces, había algo ahí que tenía que ser desarraigado, que era la independencia de Dios. Entonces, esto es lo lindo del descanso. ¿Por qué Dios elige un día para que descanse? Porque en un día, Él les iba a enseñar que ese día no iban a poder hacer nada con sus fuerzas y iban a tener que depender solamente de Dios. Dios los iba a sostener. Ahora, volviendo a la origen de todo, ¿por qué es tan importante el descanso? ¿Saben qué pasó en el séptimo día de la creación? ¿Qué hizo Dios? Descansó. ¿Cuándo creó Dios al hombre y a la mujer? ¿En qué día? En el sexto. Uno podría decir, listo. Imaginate, sos una nueva criatura, Adán y Eva. Somos nuevos. Dios nos creó con todo el potencial para producir. Nos dio un mandamiento. Vayan y gobiernen. Sojuzguen la tierra. Multiplíquense. Y vos te levantás tu primer día en la tierra. Primer día veo toda la tierra y digo, uh, tengo ganas de trabajar. Tengo ganas de ponerme a cumplir mi propósito, a cumplir mi sueño, a cumplir lo que Dios me dijo que haga. Te vas a dormir y al otro día te levantás con todas las ganas. Y ese día Dios dice, hoy no vamos a hacer nada. Hoy vamos a descansar. Pero Dios, me creaste con todo este potencial. ¿Cómo va a ser mi primer día de descanso? En realidad debería ser el séptimo día de descanso porque ya trabajé todo, entonces voy a descansar de todo lo que hice. Y dice, no, 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 así no funciona. Primero se descansa y después es productivo. Cambia todo. Y en ese día, él decide que el primer día del ser humano iba a ser un día de disfrutar con él. El primer día de Adán y Eva no fue un día de trabajo, fue un día de conexión con el Espíritu, de conexión con Dios. Imagínate, tu primer día, hola Dios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hace unos seis días estuve creando el mundo, hoy es día de descanso. Charlemos, mira, te voy a contar todo lo que hice. Hablemos, descansemos, te creé para esto. Mi primer propósito, en ese momento, el primer propósito que Dios nos creó no fue para que trabajemos, fue para descansar en él. Fue para conectar con él. El segundo día, sí, ahora sí, a trabajar. Pero el primer momento del ser humano fue un día de descanso. Entonces, hay una importancia muy fuerte en lo que es el descanso porque nos saca la autosuficiencia, nos elimina esta independencia, esta adicción a hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, hay una historia también en la Biblia, yo te voy a hablar varias historias del descanso. Si podés ir conmigo a Mateo 8.24. Mateo 8.24. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hacía? Durmiendo. Me encanta que Jesús estaba durmiendo en una tormenta. ¿Por qué podía dormir Jesús? Pregúntale eso al que tenés al lado, pregúntale. Y no hay respuesta incorrecta, ¿eh? Lo que vos pienses. Pregúntale, ¿por qué pensás vos que cuando todos los discípulos estaban en la tormenta reatemorizados, Jesús estaba durmiendo? ¿No se habrá dado cuenta que estaba la tormenta? ¿Por qué piensan ustedes que dormía Jesús? Pregúntale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confiaba. Exacto. Jesús sabía que no iba a pasar nada. Jesús sabía que esa tormenta, él sabía también el futuro, él sabía que estaba en manos de Dios. Él sabía que su propósito tenía una fecha. Y él sabía que no, no iba a pasar nada. Entonces, en el medio de la tormenta donde muchos tenían temor por su vida, él estaba durmiendo. Hoy no es el día que voy a morir. Estoy durmiendo, tranquilo. Y me gusta porque, vamos a leerlo, Mateo 8, 24. Ahí lo tenés. Mateo 8, 24. Dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Me imagino a Jesús siendo despertado. No sé si Jesús era ser humano, no creo que haya tenido el mejor humor del mundo. Dice, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y Jesús, como cuando recién te levantás, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Déjenme dormir un rato más. No, entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y a las olas y de repente hubo una gran calma. Entonces Jesús dijo, oh, qué molesto. Vientos, deténganse. ¿Listo? ¿Están contentos? No me despierto en el medio ambiente. Me imagino, ¿no? Jesús descansando porque él confiaba. Y la confianza y el descanso son dos caras de una misma moneda. Solo puedo descansar en las áreas en las cuales confío en Dios. Solo puedo descansar en las áreas en las cuales confío en Dios. Si no confío, si no puedo descansar en algún área en mi vida, ponerle un área financiera, un área amorosa, un área de familia, cualquier área. Lo que vos tengas, algún área en tu vida que vos no puedas descansar o que te robe la paz, eso es un diagnóstico de que esa es un área en la cual no estás confiando en Dios. Ojo, puedo confiar en, de las 20 áreas en mi vida, puedo confiar en 19, pero si hay una en la cual yo no puedo descansar, el diagnóstico igual es, no confío. No confío en que Dios tiene algo para mí. No confío en que Dios me va a sostener. No confío en las promesas de Dios acerca de esta área en mi vida. Entonces, a mí Dios me confrontó mucho con eso. Entender que la confianza en Dios, en esa área, me va a dar descanso, me hizo dar cuenta que todas las áreas en las cuales yo no puedo descansar son áreas en las cuales todavía no he entregado esa confianza a Dios. Por ende, es una área en la cual todavía tengo control. Y si todavía tengo control y no le entregué ese control, no voy a poder descansar. Porque constantemente mi vida va a estar llena de ansiedad. Porque voy a intentar buscar la manera con mis propias fuerzas y eso me va a agotar. Pero en el momento que decido confiar en Él, decido descansar, es cuando empiezan a venir sus respuestas, sus caminos, sus diseños. ¿A una vez te pasó de pensar por semanas una idea o algo? Decís, Dios, por favor, necesito esta solución. Y estás pensando, 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 y estás agotado y tu mente no para. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí una vez me pasó, y voy a hacer, anoche lo hice esto, pero una vez me pasó que yo estaba muy agotado. Buscando la solución a un montón de problemas, hasta que en un momento me rendí. Dije, Dios, ya no sé qué más hacer, te pido que me hables. ¿Y saben qué hice? Hice esto. Acosté y dije, ok, Dios, ya está, me rendí. Te pido que me hables. ¿Saben cuánto pasó hasta que Dios me dio la respuesta? 15 minutos. En 15 minutos, el Espíritu Santo me reveló todo lo que tenía que hacer. Y ahí dije, Dios, ¿por qué no hice esto antes? Perdí semanas, perdí tanto, me puse tan ansioso por nada, cuando en 15 minutos en tu presencia iba a tener la solución que necesitaba. Y esto es para cualquier área en la cual estás buscando una solución y no existe. Cualquier área en la que te está robando la paz, para un poco, para andar en tu intimidad y decirle, Dios, me rindo. Enseñame a descansar en vos, enseñame a escuchar tu voz, enseñame a que vos tenés todas las respuestas, enseñame a que vos tenés sabiduría para darme. Y ahora lo único que voy a hacer va a ser descansar. Me voy a tomar este día para solamente estar en tu presencia y escucharte. Yo te aseguro que si vos haces eso como un hábito en tu vida, la ansiedad, el estrés no va a tener lugar. Porque Dios te va a estar revelando cosas aún de lo que viene para que tengas estrategias. Ahora, con respecto al descanso, a veces nos cuesta descansar porque cuando Dios nos pide cosas, un ejemplo a mí, Dios me pidió muchas veces parar, ¿no? Venía activismo, 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 activismo y Dios me dijo, pará, tomate este mes para no hacer nada. Hacés solamente esto, esto y esto, pero el resto de cosas no las hagas. Me costó. Me costó porque si sos como yo, a mí me gusta hacer cosas. A mí me encanta hacer. Yo, cuando estoy descansando, el otro, hace unos días atrás, estaba descansando y mi mente me estaba obligando a no pensar lo que iba a hacer el día siguiente. Entonces, dentro mío era como, uy, no veo la hora que termina el día de descanso, así puedo empezar a trabajar. Estaba así como ansioso por trabajar. Porque me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir productivo. Claro, descansar también es productividad. Cuando empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, sin parar, sin un descanso, me empecé a agotar, mi tanque empezó a drenarse y llegó un día donde casi me quemo. Hay un síndrome, el síndrome de la cabeza quemada o algo así, es como, cuando no das más, burn out, se dice en inglés. Cuando ya llegaste a un tope, que después te empieza a agarrar ataque de pánico, ansiedad, de todo te empieza a agarrar en tu cuerpo, porque tu cuerpo está diciendo, basta, pará, pará. Y tu cuerpo ya no sabe cómo decírtelo, más que provocando algo que te haga parar. ¿Te ha pasado eso? Si no te pasó, nunca llegas a ese estado. Si te pasó, hay una solución que es el descanso. ¿Sí? Por eso, ahora, ¿cómo hago para descansar? O sea, cuando no descansamos y seguimos y seguimos y seguimos, empezamos a experimentar los efectos del agotamiento. ¿Y cuáles son esos efectos? La falta de descanso nos lleva a la preocupación. ¿Y saben qué significa la palabra preocupación? Significa obstruir lentamente hasta ahogar la vida del individuo. Eso lo busqué en Google. Y Google dice, la preocupación es obstruir lentamente hasta ahogar la vida del individuo. La preocupación nos consume por dentro y nos drena emocionalmente. Y una frase que me gusta es, la preocupación nunca vacía el mañana de problemas, sino vacía el hoy de tus fuerzas. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por cosas de nuestra vida? Y Dios nos dice, tranquilo, descansa. Paz, yo lo tengo en mis manos. Imaginate si Dios sabe que el descanso es importante, que lo puso como uno de los mandamientos. El séptimo día es de completo reposo. Lo puedes buscar en Éxodo 31.15. Entonces, cuando entendemos esto de que Dios desea en nosotros el descanso, cuando Dios nos manda a parar o nos manda a tomar decisiones que tal vez van a afectar nuestro estilo de vida, de activismo, y nos dice, hey, quiero que descansen, es por algo bueno. Y acá hay un punto que es importante entender, que cuando Dios nos pide descansar, cuando nos pide parar, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y el descanso es longevidad. Yo quiero desafiarte a que el día de hoy vos pienses, ¿en qué área de tu vida hay preocupación? ¿En qué área de tu vida hay ansiedad? ¿En qué área de tu vida sentís que no le encomendaste esa área a Dios y todavía confías en tus propias fuerzas? Hace unos años atrás esa área en mi vida era las finanzas. Y un día, antes de viajar a Vettel, tuve la oportunidad de estudiar ahí también donde estudió Cande, un día Dios me dice, Santi, quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes de lado toda esa estabilidad que estás construyendo, porque te voy a enviar a Estados Unidos y te voy a sostener yo. Y en ese momento yo me preocupé, porque era como, no, Dios, pero yo estoy pagando mi casa, estoy trabajando, es un trabajo ideal, trabajo de 8 a 2 de la tarde y me pagan increíble, y duele lunas a viernes, tengo tiempo para estudiar a la tarde, estoy pagando mi casa. Dios, no. Y él me dice, sí, salí de acá porque yo te quiero mandar a otro lugar, pero tranquilo, no te preocupes, descansé en mí porque yo te voy a proveer. ¿Y yo te puedo contar un testimonio? ¿Te puedo contar un testimonio, sí o no? Me pasó algo, que dentro mío tuve que entregarle esa área, esa área de mis fuerzas, de mi estabilidad, de confiar en mi manera de hacer las cosas. Miren que yo estaba ahorrando con ese trabajo para viajar a Estados Unidos, Dios, no, si voy a hacer este plan, este, lo otro, voy a empezar a vender estas cosas para poder ahorrar. Claro, necesitaba como 11 mil dólares. Y había alcanzado, en dos años ahorrando había alcanzado 2 mil dólares nomás. Y era como, no sé cómo lo voy a hacer, pero de alguna manera lo voy a hacer. Y Dios me dice, me gustan tus intenciones, pero no vas a llegar. Por eso, dejame ayudarte. Como un buen padre, como, me encanta, pero te voy a ayudar porque no llegás. Y Dios me dijo, no solamente te voy a obligar a que no hagas nada porque tenés que aprender a descansar, sino que te voy a ofender tu orgullo. Porque voy a ofenderte porque ahora personas te van a dar. Y yo sé que a vos no te gusta recibir. Yo sé que a vos no te gusta andar pidiendo. Claro, para mí, cuando Dios me desafía a eso era pedir. ¿Cómo voy a pedir? No sé, yo tengo mi trabajo. No, yo voy a ahorrar, voy a hacer todo con mis fuerzas. Y Dios me dice, me gusta, pero ahí hay orgullo. Entonces, lo que vas a hacer, va a ser descansar en mí y vas a descansar para que otras personas te puedan bendecir. Porque cuando otras personas también te bendicen, ellos son bendecidos. Porque al ser generosos también son bendecidos. Y yo no entendía. Para mí era como, no, esto me da vergüenza pedir. Bueno, la cuestión es que Dios desde ese día hasta el día de hoy, hace ya más de seis años, nunca ha permitido que me falte. Jamás. Ni un día. Y no solo eso, sino que cambió mi estilo de vida. Porque en esos dos años lo que yo puedo ahorrar, creo que en dos meses Dios me dio todo lo que necesitaba para eso y más. Entonces, en esa área Dios me enseñó a descansar. Me enseñó a descansar en el área de las finanzas. En otras áreas me cuesta un poquito más. En otras áreas cuando Él me dice, tranquilo, confía en mí. Y yo me doy cuenta que no estoy confiando, estoy yendo para lo mismo que sabía que no tenía que hacer. Dios me dice, Santi, volvé. Confía, tranquilo, relajá. Fíjate cómo en estas áreas sí contesté. En esta también soy el mismo Dios. No soy un Dios diferente. No es que en la área de las finanzas sí, pero en esta área de tu vida no te voy a contestar porque, ah, quiero que aprendas. No, no. Soy el mismo Dios. Podés confiar en todas las áreas de tu vida. ¿Acá alguno tiene alguna área en la cual sabe que tiene que confiar? Alguna área. Una aunque sea. ¿Sí? Y esas mismas personas, en alguna otra área, ¿han visto la mano de Dios? Es el mismo Dios. El mismo Dios que te proveyó para esto, es el mismo Dios que te va a dar esa familia que tanto venía orando. El mismo Dios que, no sé, te salvó a vos, es el mismo Dios que va a salvar a tu familia. Es el mismo Dios que te dice, hey, confía, yo sé mucho más que vos, yo tengo un plan y todo lo que yo te pida es bueno. Entonces, cuando Dios nos pide descansar, cuando Dios nos pide parar, cuando Dios nos pide, hey, hay cosas que te va a pedir que van a ser ofensivas, es por nuestro bien. Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando entendí ese concepto de que Él todo lo que me pide es para mi bien, se me volvió mucho más fácil confiar. Es difícil confiar cuando uno piensa que Dios tiene misteriosos caminos. No, los caminos de Dios son misteriosos. ¿Viste cuando decimos eso? Sí, los caminos de Dios son misteriosos porque a veces no los entendemos, pero son buenos. No hay caminos que te llevan por un lugar malo. No, podés pasar por el valle de sombra y muerte, pero del otro lado hay gozo. Pero siempre el fin de todo lo que Dios te pide, el fin, la meta es buena. Siempre. No hay ninguna cosa que Dios te pida que vaya a ser para tu mal. Ninguna. Todo lo que Él nos pide es para nuestro bien. Ahora, cuando empezamos a vivir esta clase de vida, cuando empezamos a descansar, cuando empezamos a confiar en Él, sucede algo. Y te voy a invitar a que puedas ir a Isaías 58, 13, 14. Isaías 58. Yo cuando empecé a estudiar el descanso digo, hay tantas, tantas partes en la vida que hablan del descanso. Y hoy en nuestra cultura es una de las cosas más difíciles. Es como para prestarle atención. Isaías 58. Isaías 58, 13 al 14. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Ahí tenemos otra versión, a ver, voy a leer esa versión. Dice, guarden como santo el día de descanso en ese día no se ocupen. Ah, es la misma versión, ¿no? Sí, creo que es la misma versión. Buenísimo. Sí, ¿es la NTB? Sí, excelente. Bueno, dice, honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces, acá viene el fruto, porque el día de descanso tiene su fruto. Yo recuerdo que la vez que viene el año pasado hablé de las temporadas. Y hablé un poco de las plantas y hablé de que hay procesos que tardan su tiempo. El día de descanso es como una semilla. Y esto no es algo que, uh, el descanso como una realidad, así como en el espíritu, sí, en el espíritu. Probá poner un día de descanso. Probá un día de la semana a hacer esto. Ese día no te ocupes de tus propios intereses. Ese día disfrutalo. Ese día habla con delicia. Ese día honrá el día de descanso. No sigas tus propios deseos ni hables palabras inútiles. Un día, un día de los siete que tenemos, hace eso. ¿Y qué va a pasar? Entonces, el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. A mí me encanta. Y te voy a invitar a otro versículo más en Isaías. Es Isaías. Creo que era Isaías. Ay, lo perdí. Acá está. Isaías 30, 15. Otro versículo más que habla del descanso. Isaías 30, 15. Esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. No sé ustedes, pero a mí me da una paz. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Al empezar a practicar el descanso, vamos a comenzar a experimentar una vida diferente. Vamos a poder tomar decisiones sabias porque nos vamos a tomar el tiempo para buscar su dirección. Vamos a tener paz en abundancia porque Dios se encargará de nuestra ansiedad, ayudándonos a vivir en el presente. Tu salud física, espiritual y en tu alma se va a ver completamente afectada para bien. Al estar quieto, vas a saber quién es Dios. Y tu habilidad de escuchar su voz va a crecer. ¿Por qué se piensa que vivimos en un mundo donde constantemente nos está diciendo hagan, 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 hagan? Porque cuando estamos en ese activismo, nos perdemos de los momentos donde Dios nos puede hablar identidad, donde nos puede dar dirección. Donde nos puede dar paz. Si en esos momentos, nuestra vida está limitada a pocos años. Y nuestras emociones, nuestra salud, nuestro espíritu lo va a pagar caro. Pero cuando tomamos en serio este mandamiento de descansar, de poner todos nuestros pensamientos en él, vas a vivir una vida sustentable. Vas a vivir una vida que va a ser longeva. Vas a disfrutarlo. Cada día va a ser una delicia. Porque cada día, aunque haya preocupaciones en ese día, basta cada día su propio afán. Sí, hoy hay cosas que solucionar. Hoy hay cosas que hacer. Pero las cosas de hoy son para hoy. Las de mañana, déjala mañana. Una vez leí una historia. En C.S. Lewis. Él escribe un libro. Un hermoso libro que habla un poco de esto, de cómo el enemigo. El libro se llama Cartas del diablo a sus sobrinos. El nombre es raro, pero te aseguro que es muy bueno. Es un libro donde cuenta cómo un demonio le da consejos a otro demonio para cómo tentar a un cristiano. Es como una historia, una fábul. Y es hermoso. Sí, es Lewis. Es el autor de las crónicas de Narnia. Y él escribe este libro. Y en una parte, este demonio de mayor ranco le da un consejo al otro demonio. Y mira, dice, al cristiano, vos lo tenés que hacer enfocar en el futuro. Porque en el futuro están todas las ansiedades. El futuro no existe. Pero ahí están todas las ansiedades. Entonces, si vos logras que el cristiano ponga su mirada en el futuro, siempre va a estar ansioso y preocupado por lo que vendrá. Si no podés hacerlo enfocar en el futuro, hacerlo enfocar en el pasado. Porque ahí están todas las frustraciones. Todo lo que no hizo bien. Todo lo que hubiera cambiado, deseado cambiar. Entonces, ahí están todas las frustraciones. Entonces, el pasado ya está congelado. No hay forma de cambiarlo. Pero al visitar el pasado una y otra vez, siempre va a estar frustrado. Pero tenés que evitar por completo que el cristiano se enfoque en el presente. Dice, porque el presente es lo más parecido a la eternidad que el cristiano puede experimentar en esta tierra. En el presente, el cristiano tiene una luz de lo que va a experimentar en toda la eternidad. Ese lugar tenemos que evitar que él esté. Imagínate, esta es una historia, una ficción, pero tan real. Es en el momento donde estamos presentes en el día de hoy, enfocados en lo que Dios nos dijo hoy, que podemos tener esa luz de la eternidad. Mañana no existe todavía. Ayer ya pasó. Hoy, me gusta. Hay una película, y esto no va a sonar para nada cristiano, pero gran película. Kung Fu Panda. No sé el que vio Kung Fu Panda, pero está ahí en la tortuga, la sabiduría encarnada de la tortuga. Dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Qué grande la tortuga. Yo me acuerdo de esas frases porque me ministró. Me caí de rodillas y empecé a... Pero me ministró esa frase. Digo, es verdad. El hoy es un regalo. Pero cuando estoy tan preocupado porque no he descansado, no puedo disfrutar ni siquiera el hoy. Yo he tenido muchas temporadas de desánimo en mi vida, muchas temporadas de frustración a causa de las preocupaciones del pasado o los misterios del mañana. Pero el día que me enfoco en el hoy, esta mañana, ahora, decir, Espíritu Santo, gracias por este día, ya el día cambia. Yo tengo muchas cosas que hacer mañana, pero hoy no. Hoy mi única tarea es acá estar compartiendo con vos de esto. Porque si no, después ando preocupado, ando ansioso y no sirvo para nada. Cuando estoy así, no sirvo. Nunca te pasó estar hablando con alguien, pero no estar ahí. Estás ahí como, sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Espero que no me pregunte qué dijo porque no tengo idea. Y estás preocupado, estás pensando en lo que vas a hacer apenas termina esa conversación. No, vivamos en el momento. Jesús es muy directo cuando habla esto del cansancio. En Mateo 11, 28, Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si querés eliminar toda desconfianza de tu corazón, toda ansiedad, el descanso es el antídoto. Ahora, prácticamente, ¿cómo te voy a desafiar para que lo puedas hacer? Elegí un día. ¿Sí? Hay algunos que eligen el sábado. Mi día de descanso es el jueves. Desde que soy niño, el día jueves, mis papás, que son pastores, sábado imposible descansar. Sábado es la actividad de la iglesia, domingo tampoco. Pero el día jueves siempre ha sido en mi casa como el día de la familia. ¿Sí? Mi mamá, desde que soy niño, siempre está como jueves, día de familia. Hoy vamos al río. El jueves vamos al cine. Y yo, desde niño, todos los jueves voy al cine. O sea, hace un montón de tiempo que ahora no voy, pero desde que soy niño hasta mi adolescencia, mi juventud era, vamos al cine como familia. Y en ese día era un día donde podíamos descansar como familia, ir a almorzar, a cenar. Cuando era verano nos levantamos y yo decía, papá, ¿puedo invitar a algún amigo el día de la familia? Sí, vení. Y entonces nos íbamos con amigos al río, pasábamos todo el día descansando, relajados. Y ya se hizo un hábito en nuestra familia. El día jueves es el día donde nadie hace nada. No hablamos de la iglesia, no hablamos de nada, no hablamos del trabajo, no hablamos de los estudios. No, el día jueves para, ¿cómo estás? ¿Vamos al cine? Oh, sí, vamos al cine. Qué hermoso momento cuando podés ir al cine sin culpa. Decís, ¿vemos una serie? Sí. Hay veces que un jueves nos vemos una temporada completa. ¿Por qué día de descanso? O sea, hoy es día de descansar en familia. Y es hermoso porque tenemos ese día. Elegí un día. Elegí un día donde no hables de tu trabajo. Elegí un día donde no hables de los problemas. Elegí un día donde disfrutes, hagas algo que te apasiona, un hobby. Elegí un día para poder tener momentos distendidos en la presencia de Dios, que no estés apurado para salir a hacer algo. Tomate ese tiempo para ponerte a adoración y quedarte ahí. Tomate un día. Prácticamente, esto no es así, algo solamente espiritual. Práctico. Un día de descanso. Si a Dios le pareció importante esto, ¿cuánto debería parecer importante a nosotros? Obviamente, Jesús cuando vino dijo, ustedes no son esclavos del día de descanso. No quiere decir que en el día de descanso, uy, no, pensé en el trabajo y me siento culpable hoy. No, Dios, perdón. No, eso sería volver a la ley. No, si en el día de descanso, bueno, te quedaste adelantando cosas, bueno, pero ahora hacé las cosas a tiempo para que la semana siguiente puedas descansar verdaderamente. Te lo digo por experiencia. Mi día de descanso por muchos meses fue como, uh, adelanto cosas. Y no descansaba nada. Y al día siguiente estaba más estresado que antes. Me costó mucho poner esto en práctica. Hasta el día de hoy me cuesta. Hay días donde tengo que hacer un montón de cosas y no llego. Pero hoy me dice, ja, descansé igual. No, Dios, ¿cómo voy a descansar? No llego. Bueno, ese es tu problema por no haberte organizado mejor antes. ¿Tu día de descanso es día de descanso? O sea, si realmente querés cambiar ese hábito, no puede haber excusa para no tener ese día de descanso. Bueno, hay veces que hago un trueque con Dios. Le digo, la primera hora, dame tres horitas nomás. Tres horitas y después descanso. Y lo hago a veces. Pero tener un día de descanso ayuda a calmar y escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, esta semana elegí, elegí practicar el descanso un día. Durante ese día, de manera intencional, descansá tu mente, tu cuerpo. Tómate un tiempo para salir a hacer algo que disfrutes. Hacé ese experimento por un mes y después contame cómo te va. ¿Te animás? ¿Alguno se anima acá a hacer ese experimento? Yo te aseguro que si uno elige descansar un día, después ese descanso se va a transmitir en el resto de los días. Después ya no va a ser como tengo que descansar externamente. Vas a vivir desde el descanso interno. Porque ahí está nuestra salvación. Ustedes se salvarán solos si regresan a mí. En la tranquilidad y en la confianza está nuestra fortaleza. No hay nada mejor que un cristiano tranquilo y confiado. No hay nada mejor que cuando en tu empresa hay problemas. Vos digas, chicos, mañana me voy a tomar un día para que el Espíritu Santo no me revele cuál va a ser la solución. Y el día siguiente venís, tengo la solución para los siguientes cinco años. ¡Ah! ¿Por qué no? Un día de descanso te puede dar la solución que nadie podría tener. ¡Ah! Pero no, nos gusta hacerla difícil, nos gusta pensar, 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 pensar y no confiamos en que Dios ya sabe lo que tenemos que hacer. ¿Estás dispuesto a hacer este desafío? Yo quiero desafiarte esto porque sé que más en este tiempo necesitamos ser personas que traigan estabilidad, que traigan confianza, que traigan tranquilidad a los ambientes donde estamos. En un mundo donde está constantemente ansioso y preocupado por lo que va a venir, nosotros tenemos el antídoto, que es el descanso. Por eso, yo quiero hacer un llamado ahora. Quiero hacer un llamado a todo el que quiera aprender a descansar. A todo el que diga, la verdad que me cuesta, no me es fácil, pero sé que lo necesito. Hoy sentía fuerte esta palabra porque sentía como muchas veces confiamos, hay muchas personas que tal vez confían demasiado en sus fuerzas. Demasiado. Y es bueno también reconocer que no podemos hacer todo. Es bueno reconocer que hay cosas que no podemos y que lo mejor que podemos hacer en ese momento es rendirnos a Dios y confiar, descansar. ¿Sí? ¿Te animás? Yo quiero pedirte que te puedas poner de pie. Y con tus ojos cerrados puedas preguntarle al Espíritu Santo en qué área todavía no he aprendido a confiar. ¿Cuál es esa área que me tiene preocupado? ¿Cuál es esa área en la cual me roba el descanso? Puede ser un área muy importante en tu vida o puede ser algo simple. Pero tiene que ser algo que te robe el descanso, algo que te preocupe, algo que en esta semana hasta te quitó la paz. Pensa en eso. Y cuando lo tengas en tu mente, decirle a Dios, enséñame a confiar. Enséñame a vivir en el descanso y te entrego esta área en mi vida. Te entrego esta área, Dios. Te entrego el control. Quiero que el versículo de Filipenses 4, 6, 7 dice, no te preocupes por nada, sino presenta todas tus peticiones en acción de gracia y en ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús, se haga una realidad en mí. Por nada estén ansiosos, dice la palabra, por nada se preocupen. Dejá de lado todas tus preocupaciones. El otro día una persona me dice, la preocupación es pecado. Y tenemos que tratarlo como un pecado. Preocuparme es desconfiar de Dios. Por eso en el nombre de Jesús, hoy dejamos de lado toda preocupación. Aunque nos cueste, Dios. Yo soy el primero, papá. A veces me cuesta tanto confiar, a veces me cuesta tanto no preocuparme, porque siento que son cosas que tengo que hacer excelentes o perfectas. Y a veces, a causa de eso, pierdo tiempos valiosos con vos. A causa de la excesiva preocupación, de la excesiva preocupación por estas cosas que son buenas, a veces pierdo de disfrutar los momentos con vos, Jesús. Te pido perdón porque han habido días donde he dejado de lado tu persona a causa de las actividades para vos. Te pido perdón, Jesús, porque hay días donde me he enfocado más en lo que tengo que hacer aún ministerialmente, Dios. Hay veces que me he enfocado tanto en lo que tengo que hacer ministerialmente y cómo ayudar a otros. Y he dejado de lado tu persona, Jesús. Si te sentís, ahí como que eso también tiene que ver con vos, pedirle perdón al Espíritu Santo. Perdón, papá, porque hemos encontrado a veces nuestra identidad o nuestro deleite en hacer cosas para vos. cuando lo más importante era pasar tiempo con vos. Perdón, Dios, si hemos estado como Marta, afanados y turbados, buscando prepararte una comida que disfrutaras cuando lo que vos nos pedías ese día era que estemos a tus pies y escuchar tus enseñanzas. Perdón, papá, por tener corazones afanados de pensar de que para vos es más importante nuestras obras que nuestro corazón. Perdón, Dios, porque la falta de descanso habla de una falta de confianza, Dios. ¿Y cómo vamos a desconfiar de la persona más confiable en todo el universo sos vos? Perdón, Dios, perdón, papá, si nuestros cuerpos han reflejado esa falta de confianza, Jesús. Perdónanos, papá, y trae sanidad, trae sanidad a nuestros cuerpos, trae sanidad a nuestras emociones, trae sanidad, papá, que en el momento que, este momento, Dios, de arrepentimiento, que nos arrepentimos por haber desconfiado, también traiga sanidad a nuestros cuerpos, Jesús. Que nuestros cuerpos reflejen la confianza que te tenemos, que nuestras emociones reflejen la confianza que te tenemos, Dios. que en la tranquilidad y la confianza encontremos nuestra fortaleza, Dios. Que recibamos esta salvación que solo viene en el descanso, Jesús. Padre Santo, 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 enséñenos, guíanos a descansar, Dios. Venimos a Ti con cargas, venimos a Ti con preocupaciones, preocupaciones, pero nos vamos con un yugo fácil y una carga ligera. Jesús, sos el príncipe de paz. Tenés respuestas a todas nuestras preocupaciones. Enséñanos a vivir en el presente y cada día ser excelentes en lo que tenemos que hacer. Padre Santo, perdón por no haber cumplido este mandamiento tan importante en nuestras vidas. Enséñanos y que en las próximas semanas, en los próximos días podamos ser radicales en esta decisión. Dios, queremos tomarnos aunque sea un día para que esto transforme nuestra vida interior, para que luego el resto de los días nos vivamos desde el descanso y no para el descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se sienten un poquito con más paz? Más descanso. Que esto sea algo que practiquemos todos los días y que podamos disfrutarlo. Yo les aseguro, va a cambiar el resto de sus vidas si lo ponemos en práctica. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que tengan una descansada semana y nos vemos esta noche si están. y nos vemos en el próximo video.